No fue tan malo como pensamos. Creí que esta parte sería difícil, pero reaccionaron muy bien. No fue tan malo como pensamos. ¿Qué? 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 Una cena muy grande. Me la perdí. ¿Qué? ¿Qué? Buenas noticias. Guven por fin se puso en contacto con su hija. Estuvo en terapia por un año, era algo postraumático. Estrés postraumático. Sí, eso. Pero ya se encuentra mucho mejor. Sí. Y quiere ver a Melek. Esas son buenas noticias. Qué gusto, de verdad. ¿Pero no crees que la vuelva a herir? ¿Por qué no me alegra que se vean? Mira, mi amor. Es algo que no esperabas. Y... ¿por qué te hirió? No lo hizo. Yo estoy muy bien en eso, en serio, mi vida. Pero me molesta. Cosas malas nos pasaron. Tuvimos mucha suerte. La vida nos dio otra oportunidad. Y ella también se está recuperando. Se siente mejor. Y quiere ver a Melek. Es algo bueno. Ver a su mamá hará que Melek se sienta bien. Mavi, tienes razón. Pero... ¿Cómo le puedo confiar a mi hija, Guven? ¿Puedo confiar en él? Le diría que venga a verla aquí, pero no se atrevería a regresar. Entonces, vamos. ¿Cómo dices? Que vayamos. Llevemos a Melek con su madre. Pueden pasar tiempo juntas y será bueno para ambas. Además, queríamos viajar. ¿Ya se te olvidó nuestro sueño? Vayamos a viajar. Te iba a mostrar que puedes amar lejos de este lugar también. Además, nunca me llevaste de luna de miel. Te ofrezco la oportunidad. ¿Qué me dices? ¿Nos vamos? ¿Y esto no te incomoda o te molesta? No te sientas obligada a esto. Puedo encontrar otra forma de hacerlo. ¿Por qué me molestaría? Creo en nosotros. Y no tengo dudas. Ya superamos muchas cosas juntos. Esto no me molesta en lo absoluto. Solo quiero que Melek sea feliz. Dime si a ti no te molesta. Para nada. Entonces, ¿iremos? Bien, pero primero vayamos a Kos. Querías ir a ese lugar. Le mostraremos a nuestros hijos en donde estuviste con Ekim. Perdón, no quería hacerte sentir mal. Pero no me siento mal. Me siento amada. Yo también te amo mucho. Y te amaré así. Hasta el día en que esté muerto. Yo también. Estrella fugaz, ¿pedimos un deseo? Todos mis deseos ya se han cumplido. Déjala pasar, no importa. Hoy es el día más feliz de mi vida. ¿Por qué ya regresaste a casa, hermano? Nunca nos volveremos a separar. ¿Por qué ya regresaste a casa, hermano? 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 Sí, bien. Cuídate mucho. Sí, está bien. Sí. Sanyar, hablé con Nare. Y te quiere agradecer lo que haces. Te aprecia. También a Mavi les agradece. La dirección te va a llegar por correo, eso dijo. Preguntó por el bebé y por ustedes. Verás, no es como solía ser. Pero ninguno de nosotros es como solíamos ser, ¿verdad? Pero su voz se escucha más madura. Sonaba muy calmada y en paz. Dice que está trabajando, me dio gusto escucharla. Entonces, ¿llevarás a Melek a verla? Mira, no se quedará para siempre, ¿de acuerdo? Ya lo sabe, Sanyar, no te preocupes. Dice que Sanyar y su esposa y Melek estarán juntos y que nunca se metería entre ustedes. Y dijo que ustedes son la familia que necesita. Muy bien. Ahora viene lo difícil. Ve a llamar a mi hija, que venga. Está bien, amigo. Mi mamá no pudo dormir ayer hasta en la mañana. Pero ahora está durmiendo con mi hermano. Y cuando mi hermano despierte, tenemos que darle su leche. No debemos dejarlo esperando. Así mamá dormirá más. Si no se va a cansar de todos nosotros. Ay, cariño, eres muy considerada con tu mamá y tu hermano. Melek, Melek, tu papá tiene buenas noticias para ti. Pero estamos preparando la leche para mi hermano y quería dársela yo para que deje dormir a mi mamá. Así es. Cariño, ve con tu papá. Yo le daré la leche cuando despierte. Sí. Pero sosténla con mucho cuidado, ¿de acuerdo? Si lo cargas mal, mi hermano es de endragases y mi mamá no podrá dormir. Estará muy cansada. Mírate, ya sabes todo. Tienes mucho talento. ¿Está bien? Sí, eso voy a hacer. Vete con tu padre. De verdad me da mucha ternura. Es una niña muy linda por ser tan considerada con su hermano, ¿no cree? Magnífica, Welsille, pero todo esto es gracias a mi hija Mavi. Espero siempre le vaya bien. De no haber venido nunca a nuestra vida, Sanjar y mi nieta se habrían derrumbado. Pero en lugar de eso nos reunió. Es cierto. Bien, ahora se lo daré. Sí, de acuerdo. Si no, se va a enojar conmigo. ¿Está bien la temperatura? Sí, está todo bien. No se preocupe, señora. ¡Vaya a verlo! ¿Puedes ver a tu alrededor, hijo? Cuando crezcas me retiraré y tú cosecharás. Todo esto se llenará de olivos. Mira, mira, ve esto, hijo. Ah, mira. Estos son olivos y no puedes recolectarlos con una máquina. Solo se pueden recoger con las manos y te manchan. Este es el mejor y el más fino olivo de todo el lugar. Seguramente serás muy bueno en esto. ¿De qué estás hablando con él? ¿Harás que mi hijo trabaje a su corta edad? Por supuesto. Tiene que acostumbrarse desde ahora a cosechar olivos. Porque va a crecer aquí. ¿Sé que le gustará? A veces creo que ser feliz es bastante sencillo. ¿Por qué lo complicamos? ¿Qué ganamos con hacerlo más difícil? Es porque el dolor nos hace madurar un poco más. ¿No se puede ser feliz sin sufrir antes? Sí, algo así. Así es. Es el camino de la vida. No es blanco, pero tampoco es solo negro. Sufriremos durante la vida para poder apreciar después lo que de verdad tiene importancia. Pero mientras estemos en familia, lo demás es fácil. Tranquilo, está bien. Caminaremos. Mira esto. Ahora recoges juguetes, pero pronto serán olivos. Ven aquí, mi amor. Hola, mi amor. Hijo. ¿Lo arrojaste de nuevo? Ay, es divertido. Ay, ¿te gusta? ¿Te gustó eso? Qué amor. ¿Qué pasa? ¿Eh? No duerme en las noches, solo en el día. Tiene una voz muy dulce, pero es muy lindo y pequeño. Estoy segura que sabe que soy su hermana mayor. Elvan dice que los bebés no ven a lo lejos, pero se equivoca. Sé que Mehmet sí me ve, porque siempre está sonriendo. Tienes razón, mi niña. Sé que te ve y también a mí. Papá, espero que Mehmet crezca para cuidarlo, porque te estás cansando mucho. Pero, mi vida, los papás no nos cansamos. Al contrario, moriríamos por nuestros pequeños hijos. Papá. Ay, mi niña. Melec, mi niña. Toma asiento aquí. Ven, siéntate. Te diré algo importante. Tu abuelo habló con tu mamá. Y ella quiere verte. Pero yo no quiero verla. Por favor, no me dejes. No quiero ir con ella. No permitas que vaya, Mavi. Mi amor, ¿qué pasó? Tranquila, ven aquí y cuéntamelo todo, por favor. Y no irás sola. Iremos contigo. Papá, ¿no te lo dijo? Me escapé porque pensé que te ibas a ir y que me dejarían allá. Entonces pensaste que te dejaríamos. ¿Por qué pensaste eso? Esta es tu casa y tu mamá está feliz de que estés con nosotros. Es tu mamá y tiene el derecho de verte. Y tú tienes el derecho de verla. Y sé que también la extrañas porque me has hablado mucho de ella. Tengo miedo, Mavi. ¿Qué te da miedo, cariño? Dime. Que cambie todo otra vez y no tener una casa de nuevo. Mi amor, entendemos que ahora tienes miedo, pero nunca te dejaremos. Somos una familia, pero deberías ver a tu madre. Sí la necesitas y tendrás dos casas. ¿Pero cómo vamos a ir? ¿Mi hermano irá también? Por supuesto que sí irá. No quiero ni podemos separarnos nunca, ¿verdad? Claro que no nos separaremos nunca, mi amor. Por supuesto que no. No te preocupes por eso. Ven aquí. No te preocupes por eso. Entonces, nos iremos un tiempo. ¿Y cuánto es un tiempo para ti? Tal vez por un par de meses no estoy seguro. No es mucho, hermano. Está bien, te cansamos. ¿Quieres vacaciones? Pero recuerda que abriremos una oficina en Estambul y exportaremos. Por fin enviaremos los olivos por todo el mundo. Será grande. Y ahora también está el puerto, Sanyar. Además, esta es la temporada. Pero no me preocupa en los negocios. Sé que Sera hará un muy buen papel. Sí, yo también. Trabajamos bien juntos mientras estabas en la prisión, pero no podemos reemplazarte. Y además, te irás muy lejos. ¿Qué vamos a hacer? Ya, ya. Tú sabes que ambos hemos trabajado durante mucho tiempo. Y Sera ayudó mucho mientras estuve en la prisión. Lo hicieron muy bien mientras no estaba. Y si no puedo confiar en ustedes, no podría ni siquiera dejarlos un momento. Escucha, no te preocupes. Es algo diferente. Nos harás tanta falta. Entonces, ¿hasta América se irán? No, mamá. Nos vamos a reunir en un punto medio en Europa. Guben también irá. Encontró un buen doctor. Los tres se verán ahí. Probablemente por última vez. ¿Cuánto tiempo? ¿Se quedará Melek ahí? No lo sé, mamá. Lo decidiremos cuando lleguemos allá. Sanyar, mi nieta volverá, ¿verdad? Por supuesto. No hay otra opción. Volverá. Bien. ¿Y qué dijo Mavi sobre eso? Está feliz porque Melek lo estará. Cierto. Estamos enojados con ella porque te hirió a ti y a Melek. Les hizo mucho daño. La buena noticia es que Melek volverá a ver a su madre. Qué bueno. Es tu decisión, hijo y depende de ti. Será lo que tú decidas. Mamá, no sé si me pueda acostumbrar a esta versión tuya que no controla todo. Sanyar, si de verdad extrañas la versión controladora de tu madre, podría volver a ser como era antes y antes de que te vayas podría llamar a la guardia costera y pedirle que te detengan sin ninguna razón. Calma, mamá. No hagas esto. Te amo así. Y eres mucho más dulce ahora. Miren, se los advierto y en especial a ti. ¿Y ahora yo qué hice? Si regreso y mi madre no está tan bien como la dejé, los acabaré. Pero qué raro. ¿No tienes algún espacio para mí en ese bote? Mejor llévame. Mejor cuida a mi madre. Sí, por favor. Sí. No, 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 no. Quiero que la suelten. Ahora es mía. No, no, estoy celoso. Estoy celoso, ¿verdad? Puedo verlo, hijo. Tranquilo. Ya está celoso. ¿Lo vieron? Tranquilo, hermano. Los amo. Ya, ven aquí. Mi hijo, el más delicado. Vengan aquí, mis grandes amores. Todos te queremos, ya, ya. Gey, cómelo. Entonces fue una mentira y nunca hubo ninguna leyenda de amor. Solo hubo un amor de verdad de mi papá con Mavi. Y, y no hay nada más. Ah, Melek. Eso no es así, pequeña. Mira, sí hay más. Porque no terminará ahí. Pero no te lo quería decir antes, ¿sabes? Lo que sigue después del amor es la historia que tú vas a tener, Melek. La de Mehmet y también la de Yedis. Eso es verdad, Cabruc. ¿Hay más en esta historia? Tú ve y diviértete un tiempo, ¿quieres? Regresándote contaré más. Pero será una sorpresa. Cabruc, te voy a extrañar mucho. Te quiero mucho. No lo olvides, ¿de acuerdo? ¿Cómo podría olvidarlo, mi niña? Yo también te quiero demasiado. Te extrañaré mucho, mi pequeña. Mi Cabruc. Tómalo. Hasta luego, Cabruc. Que les vaya bien. Nos vemos. Tengan buen viaje. Muchas gracias. Nos vemos. Cabruc. ¿Qué pasó? Te quiero mucho. Yo también te quiero mucho, en serio. Espera que regrese. Te contaré todo lo que haga. Claro que lo haré. Te esperaré justo aquí. Ven. Sube. Ven, cariño. Sube. Vamos. Cabruc. Que estés muy bien, amigo. Te voy a extrañar. Yo también voy a hacerlo. De verdad, espero que les vaya bien. Que tengan un buen viaje. Y que regresen a Salmo. Que no les pase nada. Y que puedan disfrutar su tiempo juntos. Que regresen y sean muy felices. Tengan un buen viaje. Un año después. Esto es increíble, Yaya. Somos trabajadores. Pero tú eres el jefe de la compañía Feoglu ahora. ¿Por qué sigues haciendo estas cosas? Porque eso hacía mi hermano y mis ancestros. Nekdet. No porque yo sea el jefe aquí, dejaré de hacer el trabajo. Las manos y los pies muy en la tierra. Ay, tienes razón. Pero no has dejado este olivar desde que tu hermano se fue. Sigues trabajando y hasta más que nosotros. Ya, toma un descanso, por favor. Mira, todos estos hombres ganan dinero gracias a ti, Yaya. Yo no hago nada. Es el esfuerzo de todos. Todos hacemos funcionar esto. Y somos muy afortunados de poder tener estos árboles y este olivar. Es una bendición, Nekdet. Mira. Hay árboles entre 400 y 500 años. Y es maravilloso que estén aquí al mismo tiempo que nosotros. ¿No lo crees? Tienes razón, pero no creo que los hombres de aquí lo puedan entender. ¿Qué dices? Tienen un acuerdo y construirán un complejo residencial aquí. Así que van a talar todos estos árboles. Esos malditos y sus constructoras. ¿No pueden buscar para construir sin tener que dañar la naturaleza? ¿Por qué quieren talar estos árboles, Nekdet? Pero qué extraño. Nos van a dejar en la pobreza. Te lo aseguro. A esos malditos no les importa nada más que su riqueza. Y no entienden que estos olivares generan más trabajo de lo que ellos podrían hacer en toda su vida. Exactamente. Y tienes razón tu madre. Si cortan estos árboles, estarán malditos. Por supuesto. Claro que sí. Malditos. Todos estamos aquí de paso, Nekdet. Esto no nos pertenece, pero lo cuidamos. Esto puede alimentar a Yed y Sefe y a Mechmec también. Y si lo cuidan, a los hijos que tengan. Y así sucesivamente. Claro, tienes razón. Justo me llaman. Dime mi galleta. Ah, sí, estoy aquí al lado de Yaya. Está trabajando aquí a mi lado. Olvidó su teléfono en la oficina. ¿Qué pasa? Es cierto. Ah, está bien. Muy bien, le diré. Bien. La señora Jalice nos quiere en la mansión enseguida. Sí, está bien, terminaré con esto. Entonces, prepara el automóvil, iré por mi pequeño y ya nos vamos. Claro. Ve. Miren, chicas. Saben que tengo sucursales en el puerto y en Izmir también y continúo visitándolas, pero son solo eso. Y esta tienda es la mejor, mi favorita. En este lugar comencé a hacer mi negocio, no tenía nada y lo hice. Esta tienda fue la primera que abrí. Sí, lo sé, Elvan. Cuando recién abrió, vine con mi hija a comprar en este lugar. ¿Ah, en serio? Entonces, ¿la conocen tanto como yo? Se las estoy confiando con todo mi corazón. Recuerden que les estoy confiando toda mi marca. Por favor, considérenlo y trabajen muy duro. ¿Entienden? Usted no se preocupe, señora Elvan. Puede confiar en nosotras. Bien, entonces felicidades. Y por obvias razones, no podré visitarlas muy seguido. Pero cuídenla bien, ¿de acuerdo? Háganlo. Señora, Yaya ya dejó la oficina y me dijo que iría a la mansión. Está bien, entonces vámonos. Chicas, si necesitan algo, llámenme. Y si necesitan llamar, que no les importe la hora. Solamente llámenme sin dudar. ¿De acuerdo? Nos vemos. Sí, no se preocupe, señor Elvan. Aquí estaremos. Muy bien. Venga, buen día. Igualmente. Nos vemos. Hola, hija. Hola. Te extrañé mucho. Qué gusto verte, cariño. Déjame verte. Hija, te he extrañado demasiado. Yo también te extrañé, madre. Cariño. Pero también estoy muy emocionada por ver a todos. Ya pasó un año, todo un año. ¿Por qué tardaste tanto en venir, Cera? Perdón, tienes razón, pero siempre estuve pensando en ustedes. En serio. Cariño, escuché cosas sobre ti por Yaya. Cuando me dijo, me sentí orgullosa de ti. Esa es mi hija. Te hiciste cargo muy bien, Cera. Eres una F incluso más que yo. Siempre soñé que harías algo muy grande y me da gusto verlo. Pero te confesaré algo importante. De no haber sido la hija de Halice. Si Halice Feoglu no hubiera sido mi madre, no hubiera logrado nada. Mucho menos con mi condición. ¿Pero cuál condición? ¿Qué dices? Mira, ahora tú eres una mujer hermosa y muy capaz. Cera, bienvenida. ¿Cómo estás, cabrón? Cera, yo iré a la cocina. ¿Por qué no vas a caminar un poco? Podrías necesitar que te acompañen. Toma el tiempo que quieras. Sí, está bien. Iba a ver a Gueye al establo. Déjame acompañarte. Extraño mucho a Gueye. Vamos. Vamos. Gueye. Gueye. ¿Sabes? Te extrañé. Hermosa. Ay. Incluso el aire huele muy diferente en este lugar. Así aprecias el valor de las cosas. Sí, te entiendo. Cuando algo muy preciado se aleja de ti, lo aprecias más cuando vuelves a verlo. Te quería preguntar algo. ¿Cuánto tiempo vas a seguir usando la correspondencia? Hay una cosa que se llama correo electrónico y es mucho más rápido. No sé si lo conoces. Sí, lo conozco, sí, pero no me gusta. Me gusta escribir. Y también el esperar por una respuesta. Lo hace más personal. Tú nunca has mencionado en tus cartas si hay alguien en tu corazón. A veces me lo pregunto. ¿Será? Cuando el corazón de alguien está vacío, no es nada fácil que alguien más entre. Nadie puede hacerlo. No me malinterpretes. El corazón es mío y yo soy el único responsable. No quiero hacerte sentir incómoda. No me siento incómoda. ¿Que no eres mi mejor amigo? Y no eres el único aquí que tiene el corazón vacío. No pude enamorarme de alguien más. Pero igual lo que estoy buscando ahora es encontrarme, entender, hacer y crecer más. Para amar a alguien, debo aprender a amarme primero. ¿Acaso mi hijo ya tiene hambre? ¿En dónde está la comida del bebé? Ay, 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 ay. Pero miren quién está aquí, amor. Ven, dame un beso, mi galleta. No lo creo. Con que así serán las cosas, señor Negdet. Ay, para nada, Gulcille. ¿Qué puedo hacer? Él es un niño muy hermoso. Él es mi nueva galleta. Además, es lindo porque es pequeño. No te lo tomes personal, pero aún no puedes competir con él. ¿Por qué? Porque es tu hijo y es el mío. Y por eso es tan lindo, mi amor. Son mis dos amores. Los dos son mis galletas. Está bien, Negdet. Ya fue suficiente por el día de hoy. Escucha lo que tengo que proponerte. Como este niño es demasiado dulce, ¿qué me dices si lo equilibramos haciéndole un hermano? Vamos, Negdet. ¿Acaso estás loco? ¿O qué? No lo estoy, amor. Hace unos días me miró y me dijo, papá, ¿dónde está mi hermano? ¿Por qué no me has hecho un hermano? Te juro que eso me dijo. No dijo eso, ¿verdad, hijo? ¿Sí quieres un hermano? Sí. Él dijo que no. Está bien, amor. No tendrás un hermano. No sientas presión de tu padre. No sabe lo que dice. No te preocupes. Todo va a estar bien. Ay, Gulcille. Hace unos días tenía hambre y me terminé la comida del bebé. ¿Tienes más? Negdet. Ah, está bien. Toma, hijo. Toma. Un hermano. Sí. Dile a tu mamá que quieres uno. ¿Dónde podrán estar? ¿Por qué no llegan? Llegamos muy temprano. Dijeron unos meses y ya llevan un año. Tiene que llegar. Mamá, ya te lo explicaron. Fueron a América. Dijeron que querían asistir al funeral del señor Buben allá. Además, Melec se quiso quedar un poco más allá. Era obvio. Sí, eso es verdad. Eso también. Y luego eso. Y también lo de su madre. Pero si yo los extraño, nadie dice nada. Ay, la mejor suegra de este mundo. No se preocupe. Yo le aseguro que Sanyar la llevará con ellos la próxima vez. El man, no diré nada porque estás embarazada. Cuidado, niña. Oigan, ahí vienen. Puedo verlos. Qué emoción. Ya vienen. Qué emoción. Qué gusto verlos a todos. Qué gusto que están conviendo. Mavi, déjalo dormir. Ya llegamos. Dicen que alguien valiente es amable. Es alguien que ama. Pero que también sufre y que ríe. La unión de dos vidas se llega a mezclar en una sola. Y es un acto valiente. Y no cualquiera puede hacer algo así. La lluvia cayó sobre Mavi y Sanyar esa noche. Sobre dos vidas separadas. Qué alivio que ya estás aquí, hijo mío. ¿De qué es lo que quieres de mí? No tengo ningún asunto contigo. Ven. Déjame. Está bien. Sus vidas llenas de dolor por fin se unieron. Y cuando dos destinos se entrelazan, podría parecer que el vínculo no es muy fuerte, pero sus vidas quedan unidas para siempre. Como la de Mavi y la de Sanyar. Y su historia no se basa en el amor ni en la compasión. Tuvieron que aprenderlo y construyeron una familia. Aprendieron a no mirar atrás y no hacia adelante. Y su historia no se basa en el amor ni en la compasión. Gracias por ver el video Y ahora las risas de sus niños vivirán muy felices para siempre Se convirtieron en su cuento y en su leyenda de amor Fin Sin 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 Gracias por ver el video.